El 25 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de El Salvador por la masacre de unos mil civiles por parte del Ejército en la remota localidad de El Mozote en 1981. A su vez ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados. Sin embargo, tras diez años de la sentencia, la abogada Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, señaló durante un foro que el Estado salvadoreño sigue con muchas deudas pendientes. Los hechos tienen más de 40 años de haber ocurrido y si sigue pasando el tiempo, las víctimas van a fallecer sin poder tener acceso a la justicia y los perpetradores de los hechos van a fallecer sin haber hecho frente a sus responsabilidades. De León remarcó que la sentencia tiene 12 reparaciones para las víctimas y para evitar la repetición de los hechos. No obstante, hasta ahora solamente se han cumplido tres. Por su parte, el abogado Ovidio Mauricio, de la organización no gubernamental Tutela Legal María Julia Hernández, dijo que aún se está tratando que se haga justicia en el caso. Cabe recordar que por la masacre del Mozote son procesados penalmente más de una docena de mandos militares retirados, quienes son acusados por crímenes de lesa humanidad.